Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Gabriela Mistral y Vicuña serán protagonistas en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Más de 70 niños aprendieron a nadar gracias a cursos gratuitos de natación en Vicuña. Guasos y gauchos realizan la undécima cabalgata a la difunta Correa en la ruta Antakari. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Panorama Informativo a través de TV Elquina, comentando las informaciones del índole cultural, porque en enero de 2018 el municipio de Vicuña firmó un convenio de hermanamiento con la ciudad de Villa María de la provincia de Córdoba en Argentina. Sobre ello nos cuenta el periodista Cristian Herrera. Reunión con el alcalde de Vicuña y el equipo de Vicuña afianzando lo que es este convenio de colaboración conjunta para acercar Villa María con la comuna de Vicuña en Chile. Sí, efectivamente, hace un poquito más de un año hemos empezado a acercar nuestras comunidades, Villa María y Vicuña, Vicuña y Villa María, y trabajando en esta armonización de una agenda en común, en lo académico, en lo cultural, en lo productivo, en el desarrollo de nuestras comunidades, en el compartir experiencias y realmente con mucha alegría hemos recibido en estos días donde se desarrolla nuestro festival internacional de la música. Hemos recibido la visita del alcalde, de su equipo de gestión, de concejales y legisladores locales, municipales, que también lo acompañan en esta visita por nuestra ciudad, que viene a fortalecer el tercer encuentro en Argentina que hemos desarrollado con el alcalde y ya hemos tenido dos visitas de distintos responsables de área a Vicuña. Y además, muy próximos del Congreso Internacional de la Lengua, donde el valor enorme que tiene Vicuña como seno, donde se engendró y nació la gran poetisa latinoamericana Gabriela Mustral, nos permite también que su poesía, su letra, su historia, su acervo cultural, también en oportunidad del Congreso de la Lengua, llegue a Córdoba. ¿Cuál es la importancia para la provincia de Córdoba de este convenio con la Municipalidad de Vicuña y que Gabriela Mustral llegue a Córdoba? Bueno, realmente es importantísimo. Nosotros le agradecemos siempre al Intendente de Villa María Martín Gil, que fue el que primero nos dio la noticia de la posibilidad de este acuerdo, de función de un intercambio que ellos mismos habían provocado con vuestra ciudad y con todos los dineros de Gabriela Mustral. Así que nos enganchamos, como dicen los chicos ahora. Estuvieron visitándolos a ustedes dos directores de nuestra agencia, Marco Pobo y Norita Cingolani, y desde allí continuamos trabajando juntos para poder tener a Gabriela Mustral como la principal letra femenina en el Congreso de Lengua Española, que comienza el próximo 27 de marzo, que es el día 30. Pero ese es el Congreso Académico y Científico propiamente dicha. Desde el 20 de marzo tenemos el Festival de la Palabra, que es una verdadera demostración artística en todas sus disciplinas, en las calles de Córdoba, en los espacios abiertos, en los espacios públicos. Por lo tanto, que Gabriela Mustral comparta con nosotros, a través de sus escritos, de su fotografía, de sus libros, de sus poemas, todo el Festival de la Palabra que a su vez abraza el Congreso de la Lengua es una satisfacción enorme. Hace tres meses, 13 meses atrás, tomamos la decisión de conectarnos con Villa María. Entendíamos que es una comuna de 95.000 habitantes, una comuna de un tremendo desarrollo, una comuna donde la cultura ha tenido un espacio importante en su accionar, que tiene un festival increíble, que tiene universidades muy fuertes. Bueno, producto de todo ello, tomamos la determinación de generar este convenio de hermanamiento que firmamos meses después en la provincia de San Juan. Hoy día ya los primeros resultados. Vino una delegación de concejales, los cuales se reunieron con los concejales de Villa María. En lo particular, nosotros como alcalde, en el completo cantidad de reuniones, tenemos alrededor de nueve o diez reuniones que estamos realizando acá, en la cual estamos materializando algunas acciones. Por ejemplo, en Villa María, esta idea que nace de hermanar las universidades con la Universidad chilena, con la Universidad de La Serena, por cierto, creemos que es importante el aspecto académico. También creemos que es relevante el tema cultural, cómo traemos a artistas y cómo llevan a artistas, que es muy fuerte el desarrollo del ámbito cultural. Y por cierto, en nuestra comuna, trabajamos todos los días para que eso también se materialice. A su vez, este 27, 28, 29 de marzo, Gabriela Mistral va a llegar a Villa María, va a llegar a la provincia de Córdoba. Cada cuatro años se hace un congreso mundial de la Real Academia de la Lengua. Y ese encuentro se va a realizar acá en Córdoba y en Villa María. Y Villa María en esta subsede va a recibir a Gabriela Mistral, lo que nosotros creemos que es muy potente para el hermanamiento y es muy potente para el desarrollo de la cultura. Y desde Argentina volvemos al Valle de Elqui para comentarles que 72 niños de la comuna de Vicuña se vieron beneficiados con las clases gratuitas de natación organizadas por el municipio local mediante fondos del IND en el Parque de los Pimientos. Evento que se desarrolla por cuarto año consecutivo en la comuna Elquina y que ha permitido que más de 200 personas aprendan a nadar. Esto nace de un convenio entre el Instituto Nacional del Deporte y el municipio de Vicuña que se llama, este programa se llama de seguridad en el agua para infantes de 6 a 12 años y este se desarrolla durante 12 clases durante el verano de este año. Este programa lo venimos desarrollando hace dos años atrás con muy buena aceptación por parte de los niños ustedes se han dado cuenta que el avance es notorio en cuanto a los niños lo bonito de esta instancia también es que van cambiando los chicos entonces cada vez son nuevos niños que llegan acá que llegan muchos con niveles de seguridad en el agua cero entonces la idea es de nosotros que por lo menos salgan con las nociones básicas de flotabilidad, iniciación a los primeros estilos de natación y obviamente el cuidado y la seguridad que debe revestir es estar en una oficina. ¿Qué le parece esta actividad que se ha acabado gratuitamente a los niños? Parece bastante entretenida para los alumnos para la mayoría que el grupo de que no sabía nadar entonces bastante importante así que para los apoderados también porque se ve que hay un compromiso. ¿En su caso usted tiene hijos e hija? Sí, tengo dos hijos mellizos que están en el primer grupo con el profesor Eleazar ellos no sabían nada por un tema de seguridad así que considero que el avance que tuvieron fue bastante bueno. Gracias. A contar del próximo martes van a ser las clases los días martes, miércoles y jueves desde las mismas 10-30 horas vamos a trabajar con los adultos de la comuna adultos, adultos mayores así que hago extensivo esta posibilidad que me das tú de invitar a la gente que no sepa nadar que no tenga nociones de seguridad en el agua se acerque a nuestra oficina, nos llame por teléfono nosotros tenemos el 512-670-334 para que se puedan contactar, darnos sus datos y vengan a clases de natación que son completamente gratis y la van a pasar increíble. Gracias. 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 A continuación, pasamos al estudio 2 donde se encuentra el periodista Cristian Pérez en la entrevista de la semana con una importante invitada. Estamos en nuestra habitual entrevista de la semana en panorama informativo y nos acompaña Lenca Rivera y la gerenta de la Corporación Municipal de Cultura de nuestra comuna de Vicuña para dialogar con respecto a las actividades que se están realizando en nuestro verano aquí en nuestra comuna, que son bastantes. Primero que vamos a saludarte, Lenca, te la bienvenida a este espacio de panorama informativo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada contarles que dentro de las líneas temáticas de trabajo que tiene la Corporación hay un tema que es central, que tiene que ver con la formación y sobre todo también con la formación como vincular al uso del tiempo libre. Hoy día los chicos, los niños, niñas de la comuna están de vacaciones y por lo tanto hemos diseñado una oferta programática, talleres, que la idea es que puedan a través de las distintas disciplinas artísticas poder generar espacios lúdicos y de entretención. Dentro de estos talleres tenemos talleres de moralismo, fotografía patrimonial, talleres de yoga, danza, teatro y funcionan durante toda la semana. Esto obviamente forma gratuita, Lenca, y la gente como lo puede hacer solo con acercarse a la Casa de la Cultura. Sí, solo con acercarse a la Casa de la Cultura, pero también tenemos dentro de nuestro... tenemos un correo que se llama Talleres Cultura y ahí pueden también enviar la información para inscribirse. Pero en este momento tenemos casi todos los talleres ya con su cupo listo, con la cantidad de asistentes listas, pero nos queda disponibilidad en uno que es de fotografía patrimonial. Perfecto, eso, bueno, tenemos el de fotografía, ¿qué otro taller está en funcionamiento en la actualidad? Fieltro, yoga, teatro, muralismo, fotografía, ya lo mencioné. Son seis talleres en total. Perfecto. O sea, para todos los gustos y para toda la temática también para las personas que están interesadas en estos talleres, así que el llamado obviamente a que se acercen a la Casa de la Cultura a tomar mayor información para el que tiene un gusto allá como el de fotografía, pero así bien, quizás en el futuro también se pueden dar los otros que por el momento están llenos, así que lo importante es estar con comunicación con la Casa de la Cultura. Dentro de las actividades también, Lenca, se han realizado plazas culturales durante estas últimas semanas, cuéntanos con respecto a eso, dónde nació esta necesidad. La idea es que, como corporación, poder vincularnos a lo que es el Carnaval El Quino. Nosotros tenemos una maravillosa plaza, la Plaza de Vicuña es una plaza muy bonita, desde el punto de vista estético es preciosa, tiene muchos espacios donde se pueden de pronto instalar algunas iniciativas culturales y en ese sentido hemos querido en una esquina de la plaza poder llevar a cabo todos los días jueves una iniciativa cultural con artistas de la comuna. Esa sí que hemos tenido, por ejemplo, el Grupo Artístico Mandrágora, Taller de Cuentacuentos, Tricagüe Cuentos, con el taller de danza de nuestra corporación. ¿Bien diverso también con respecto a las invitaciones? ¿Esto se va a extender todo febrero? Es hasta el 28 de febrero. Efectivamente son todos los jueves durante los meses de enero y febrero. ¿El horario? A las 7 de la tarde. Es rico porque está fresco, puede ser un panorama familiar. La idea es poder ofertar algún tipo de actividad en espacios abiertos, aprovechando el clima que tenemos. Aparte de todo esto de los talleres, de estas intervenciones culturales, también ustedes en la Casa de la Cultura, donde acoge la Corporación Municipal de Cultura, también tienen exposiciones. ¿Está la sala de microcine funcionando? Sí. Todos los días, a partir de las 11 de la mañana, tenemos una cartelera en el microcine. Nuestro microcine cuenta con 67 butacas. La idea es ofertar una parrilla, una cartelera, que está dirigida a público infanto-juvenil. Así que les esperamos. Son de lunes a sábado. ¿Esto obviamente en forma gratuita? Todo gratuito. Todo lo que se hace en la Corporación de Cultura, en nuestros espacios culturales, es completamente gratuito. Estamos dialogando con Lenka Rivera, la gerente de la Corporación Municipal de Cultura, de nuestra comuna Diricuña. ¿Algo basado también con respecto a las exposiciones? Sí. Hoy día tenemos una oferta bastante interesante dentro de la galería. Es primera vez que desde la Corporación en la Casa de la Cultura se hace una exposición colectiva. ¿Qué significa esto? Ha habido una suerte de trabajo en conjunto con artistas locales para poder exhibir en la galería. Tenemos alrededor de ciertos artistas visuales que están hoy día exponiendo. Perfecto. Lenka, te quería consultar también con respecto al Festival ARC, que si bien ya finalizó nuestra región de Coquimbo, tú vas a llegar aquí en Vicuña. Esto obviamente también pasa por gestión de la Corporación. Hay una suerte de... De la Municipalidad también. Sí, sí. De la Alcalde. Sí. La verdad es que el Festival ARC generalmente siempre desde las comunas se hace un levantamiento, una solicitud respecto del tipo de iniciativas a llevar a cabo este año. La verdad es que fue bastante aceptado, diría yo. Hay una deuda pendiente. Nuestra región tiene alrededor de 48 orquestas infantos juveniles y es algo que en la práctica no se ve muy a diario. Hoy día el ARC afortunadamente nos ofertó la posibilidad de poder contar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena con una puesta en escena de artistas de la generación de los 80. Esto es bien interesante porque articula el mundo de la orquesta sinfónica que uno generalmente lo piensa, lo ve más cercano a la música clásica, pero esta vez ha habido un asesoramiento entre la orquesta y música más de carácter popular. En ese sentido fue una puesta en escena bastante interesante. También está lo que se hizo en Guayihuaica, Señor de los Trompos, que por un lado tiene una escenografía bastante bien natural, bastante prodigiosa, pero también contó con un artista de nivel internacional, un espectáculo muy bien desarrollado. La invitación hecha, entonces, a seguir disfrutando este verano con la actividad del escenario mexicano y también lo que se genera a través de la Corporación Cultural de Vicuña. Tenemos los talleres, tenemos la exposición y también el microcin, así que alta actividad para sacarle provecho este verano. Te agradecemos, Lenka, estos minutos. Muy amable, muchas gracias a ustedes. En el programa informativo y obviamente en la próxima edición vamos a estar dando a conocer lo que se está llevando a cabo. Eso es lo que podemos entregar con la entrevista de la semana aquí en el programa informativo. Adelante, estudios. Y continuamos con panorama informativo y les comentamos que el pasado sábado, alrededor de las 10 de la mañana, cuasos chilenos y cauchos argentinos iniciaron su peregrinar hacia la ruta Antacari, dando vía a la tradicional cabalgata Laifunta Correa en su versión 2019, la cual sumó su versión número 11 este año, la cobertura con el periodista Cristian Pérez. VIEJA MILONGA ENTRERRIANA VIEJA MILONGA ENTRERRIANA Que tiene una tradición, ya que suma su versión número 11, importante para la comuna y también esta hermandad que existe con nosotros. Sí, muy importante, cierto, como tú bien dices, la versión número 11, ya esta fiesta que probablemente partió muy pequeña y hoy día ya convoca muchos huasos chilenos, gauchos argentinos, y que tiene que ver con el sentido de hermandad que existe entre el pueblo del Quino y también el pueblo sanjuanino, especialmente los sectores de rodeo, de jaja, de iglesia, que son los más limítrofes. Es una fiesta que partió principalmente con el sueño de una familia que es la familia González, don Félix González y se han ido sumando diferentes familias y ha tomado fuerza y hoy día muchos vecinos se convocan en la difunta Correa, cierto, en una especie de fe, de esperanza, y lo pelegrinan y en busca de una mejor vida, de una solución, de un problema que han tenido, se encomiendan en la fe y vienen acá a esta difunta. Nos ha gustado con respecto a esto, emocionante, usted lo decía a su madre, fue parte importante de esto también y es una tradición que ya cumple 11 años. Sí, realmente, nosotros somos devotos de que uno tiene conocimiento, de lo tener hecho ver y conocer, en este caso, nuestros mayores, el respeto por nuestra madre, la difunta Correa, la fe que nuestro pueblo tiene, en este caso personal, yo también por mi madre, la virgencita de Andacoya, al cual soy devoto y siempre que vengo, llego hasta su iglesia, hasta su santuario, así que, realmente, somos personas con mucha fe, creemos en el trabajo, creemos en las actividades que han desarrollado nuestros mayores por siglos anteriores a esta fecha, creemos que eso se puede reflotar y, sobre todo, no se debe dejar perder, así que, en eso trabajamos incansablemente, tanto en nuestro departamento, en nuestra provincia, en nuestro país, como sé que lo hacen los huasos chilenos acá en la República China. Si va creciendo, tiene que crecer más todavía porque son cosas que se prestan a veces por el camino, bueno, cosas que uno no las espera, pero estoy contento porque la gente lo ha respondido, harto. La municipalidad también los ha ayudado, así que yo no tengo nada que decir de la municipalidad, ninguno que venga, venga el que venga, porque siempre lo han cooperado, con todas las personas. ¿Lo importante es la tradición? Lo importante es la tradición porque es una fe que nosotros tenemos en esta difuenta correa. Entonces, me alegro que ustedes también los apoyen a nosotros. Sí, siempre, siempre hemos sido parte de esta actividad, ya estamos nuevamente, como siempre lo hemos hecho, y vamos a seguir aportando en esta bonita idea de fe y comprometidos con esta agrupación que tanto ha hecho por nuestra comuna y que busca estos lazos de hermandad, insisto, con el pueblo argentino, que más que lazos de hermandad, también hay lazos familiares porque hay una historia del pasado que une nuestra familia también con el pueblo argentino. Es un placer para mí volver a estas cosas. Nosotros le iniciamos con don Félix González y el reja de ellos. Nosotros hicimos una promesa, vinimos a ver, hicimos una promesa, el año que viene hicimos la cabalgada. Y le decimos, ojalá que hagamos dos o tres gauchos, pero la hacíamos. Le hicimos, y vinimos y le hicimos. Y gracias a Dios todos los años he venido. El año pasado me falló porque estuve enfermo yo. Y ahora yo le hice una promesa a la de junta que me ayude a venir otra vez para acá. Y le he venido a agradecer y a juntarme con los amigos porque acá en Chile tenemos más amigos que en nuestro pueblo. Muy buena la gente, todos muy contentos, todos. Ellos van, de aquí van muchos, hicimos una entrevista entre nosotros. Ellos cuando van a la cabalgada de la ciudad, la cabalgada nuestra, nosotros los atendimos allá, en Rodeo. Y ellos los atenden aquí, las culturales de todos, tenemos casi las mismas zonas. Y así, siempre va a mi casa, va mucha gente de Chile, si puede ser tan conocida. Y de esta forma estamos culminando el panorama informativo del día de hoy, dejándolos invitados a que asistan este 14 de febrero a un show especial. Para todos los enamorados, en la Plaza Gabriel Nurchal, donde estará presente el cantante nacional Daniel Guerrero. Así que todos cordialmente invitados a este evento que es totalmente gratuito. Nosotros nos estaremos viendo en una próxima edición. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, adelante, con un회 Gracias por ver el video.